OG en mi ocle sabes, pom, OG en mi ocle sabes, pom, pom, OG en mi ocle sabes Y sé que no le entiendes pero escucha quién es y digo OG en mi ocle sabes, pom, OG en mi ocle sabes, pom, pom, OG en mi ocle sabes Y sé que no le entiendes pero escucha quién es, dice magnífico, magnífico Uh, le magnífica, si lo cantan me lo repiten, gririricen así Toda la gente que lo escuche rápidamente entiende Da, que el OG en la casa puesta más compararán con nadie que no sea la realidad La calidad viene y van y me pregunto pero que mira dónde está Sobate y come, come, bebeca, micrófone, check-up Primero micrófone en amor, bro, cogí tu meca Rágame, móvil, reggae, danzo rápidamente yo te canto Porque quiere bailarlo, porque quiere disfrutarlo La gente se pregunta pero mira quién es Le digo que este ocle y ocle esta vez Y digo OG en mi ocle esta vez, pom, OG en mi ocle esta vez, pom, pom OG en mi ocle esta vez Y sé que no lo entiendes para escucha quién es Y digo OG en mi ocle esta vez, pom, OG en mi ocle esta vez, pom, pom OG en mi ocle esta vez Y sé que no lo entiendes para escucha quién es Y porque Reddy bien seguro viene OG MC I'm seguro pa' bailar así con todas las nenas Y por eso es que nos dicen el gatillo, pom, pom Si tú quieres pararte te digo mira, don't stop Te iré con un español al derecho y al revés Y mira que te lo digo, te lo repito otra vez Que aquí hemos llegado para ponerte a mover Ahora yo me pregunto por qué entiende el poder Con el micrófono en mi mano y la puta también Así me siento muy seguro y lo hago muy bien Comprende pero que mira, mira, mira quién es Entiende pero que ahora me hace claro placer Y demasera monotonía la que escucha todos los días Ven pregúntale a tu tía si eres solo que quería No es muy fácil mantenerte en una buena posición Lo justo para que no quitan bien la situación Solamente me voy a quedarte pa' ayudarte y alegrarte Y también para animarte y que no tengas que quedarte Aburrido con lo mismo y lo mismo esto no cambia Todavía no he terminado, ahora pa' la otra ganda Que el rimaleante guarde su cañón Cuando todo se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo Si de esta manera es que le canto yo Que el rimaleante guarde su cañón Cuando todo se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo Si de esta manera es que le canto yo Que el rimaleante guarde su cañón Quiero liberarme de toda frustración Canto con mi alma y con mi corazón Oye tú el que te lleva hacia un amigo Hazle caso a tu conciencia y pon atención Yo quiero que tú ahora guardes tu cañón No me mueres de ti no se le digo Yo hoy digo que el rimaleante guarde su cañón Cuando todo se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo Si de esta manera es que le canto yo Que el rimaleante guarde su cañón Cuando todo se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo Si de esta manera es que le canto yo Me siento yo y escribo lo que yo sentí Que lo canto Expreso mi dolor o tal vez mi alegría Con una canción Pero ahora llega el momento de yo decirte Acércate a rodillas y arrepentirte Recuerda su rostro y lo que tú hiciste Y a todas las salidas tú las perdiste Y ahora dejas ese dolor en mi corazón En mi corazón En mi corazón Dejas ese dolor en mi corazón No, no llores más Señora madre Le digo No, no llores más Al señor padre Le digo No, no llores más Señora madre Le digo No, no llores más Vuelve a nosotros Digo Vuelve Dereck Vuelve a nosotros Digo Vuelve otra vez Vuelve a nosotros Digo Vuelve Dereck Vuelve a nosotros Digo Vuelve otra vez El DJ Adam y OGM El que este estilo te importa El que este estilo te importa El DJ Adam y OGM El que este estilo te importa El que este estilo te importa El DJ Adam y OGM El que este estilo te importa El que este estilo te importa El DJ Adam y OGM El que este estilo te importa El que este estilo te importa OGM, Oakley, DJ Adam, Peace